Estos carnavales negrita tienen sus encantos Estos carnavales negrita tienen sus encantos Tienen unos versos a la que bien articulados Tienen unos versos a la que bien articulados Por estar contigo negrita cengo pero vengo Por estar contigo negrita cengo pero vengo Para presentarte salá que ya estés esperando Para presentarte salá que ya estés esperando Porque soy tunante Negrita las chicas me quieren Porque soy tunante Negrita las chicas me quieren Roba corazones salá que así me prefieren Roba corazones salá que así me prefieren Ahora sí Porque esta mujer negrita ya lo multiplica Porque esta mujer negrita ya lo multiplica Es máquina vieja Salá que ya no computa Es máquina vieja Salá que ya no computa Tocadita Paloma sin alas negrita no puede volar Paloma sin alas negrita no puede volar Ahí está mula vieja Salá que ya no hay que montar Ahí está mula vieja Salá que ya no hay que montar Ay, ay, ay Por estos mis versos negrita de sencilla jerga Por estos mis versos negrita de sencilla jerga Las chicas me dicen Salá que tienes buena verba Las chicas me dicen Salá que tienes buena verba Vámonos Salá que tienes buena verba